Muy buenas atadas, estamos de nuevo en RAF Otra isla, enorme Grande, gigante Lo que pasa es que nos hemos levantado con una neblina Que no vemos nada Y cuando digo nada, es nada Casi le cazo, a punto estado Bueno, el caso es que ya tenemos bastantes huevillos No los tengo en el inventario, así que vamos a por ellos A ver, donde he dejado los huevos, los huevos, los huevos Los huevos, donde he dejado los huevos Una vez más Por cierto, tengo ya 8 de pelaje Incredible, como hilo Ahí los pelajes, madre mía, y 7 huevacos ¿Qué significa esto? Que podemos hacer alguna recetilla con huevos Podemos hacernos un guento, podemos hacernos muchas cosas Que vamos a hacernos ahora mismo Pero aquí no, aquí tampoco, aquí en el más allá Esto nos lo llevamos para no tener hambruna Bueno, a ver, aquí, cocina He visto antes una recetilla que era Una patata, dos huevos Y un champi, y dices, y triunfas Luego si tuviésemos pollo Cocido, o sea, pollo De coco, pues nos haríamos esto El siluro Seguro que nos daba mucho Pero bueno, nos vamos a hacer una tortilla de setas Que básicamente es una seta, dos huevos Y una patata Literalmente, tal cual Una patata, dos huevos Y una seta Vale, por cierto Tenemos que hacer Claro, tengo que hacerme cuenquitos Pero bueno, todo sea eso Todo sea eso Entonces metemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y todo para adentro Sí señor Vamos a hacer unos cuenquitos Los cuenquitos no me acuerdo como eran Arcilla Arcilla seca Arcilla a secas sin más Tengo arcilla Tengo arcilla Uy, que nos hace un de 4-4 Vale, vale, vale Calma, calma Calma, brode Que lo tenemos todo Sí señor ¿Cómo funciona esto, eh? Mira, suelta huevos Otro huevo más Y otro huevo más Bueno, bueno, bueno Pues no pone huevos aquí Ojo ¿Qué haces? ¿Quieres morir en cámara? Pues a puntas está Así entre tú y yo Si me tira el agua Lo mismo te reviento Pero bueno Ahí vamos Vale, esto aquí Esto aquí Y los cuencos Aquí Vamos a reparar esto Que no nos lo rompa Que le gustan mucho los alabres A esta gentuza Bueno, a ver Vamos para arriba Esto se está cocinando Perfecto Estamos en una verisla Como ya he dicho y he comentado Vamos a comer un poquito Vamos a beber un poquito de agua Y ahora que parece que se ha ido la niebla Sí Ya se ha ido la niebla Jú, como aparece la isla, eh Madre mía Vale, bebemos agua Esto es sucia Así que cogemos de aquí un par Nos llenamos a tope Eso es Vale Y esto no lo llevamos Tal que así Muy bien, Fulgencio No hagas de las tuyas Que nos vamos Uf, tenemos que encontrar un pez más Pero antes Quiero investigar un poco la isla Tengo puesto No, vale Solo la mochilita Y listo Quiero investigar Porque habrá como siempre Un pajarraco Habrá zonas en las que nos den tierra Ya está por ahí cogiendo ¿Dónde está? Porque ya le estoy escuchando yo por ahí Ojo, ha fallado Ha fallado Pero mire como viene Si es que viene Madre mía A ver, lo importante Conseguir un pez globo Para poder hacer Lo que viene a ser Una red más Al poder hacer una red más Tenemos que buscar una cabra Que es el animal que nos falta Mira, por allí tiene pinta de que esté Haremos la cabra O sea, nos haremos con la cabra Mira, por allí va Una vez que nos hagamos con la cabra Vale, está bien Está guay Si hay cabra Que aún no sé si hay cabra Vamos a ir al fondo de esa isla De esa isla No, al fondo de la isla Que no sea blablo No sea blablo Ojo No, pero tú no me interesas Quiero una cabra La última vez que te vi a ti También había una cabra O sea, que es muy posible Que haya una cabra por ahí Esto que son Plantas tal Esta es la cueva Donde nos van a dar Tierra Tierra A que sí Eso es Tengo la pala Tengo la pala Vale, que habíamos una pala por otra Y nos llevamos la tierra Vale Sí, sí Tú lanzas piedras ahí arriba Que estás Que me das ¡Madre mía! Ahí, ahí Uh, champi 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 Yo voy a conseguir bastante tierra Cosa que no está nada mal Bueno, pues necesitamos la cabra Que sería de las últimas Animales que nos queda por tener Para que nos den leche Y a partir de ahí Solo nos quedaría matar al pajarraco Que no sé si lo conseguiremos algún día Porque, madre mía Habrá que intentar Vale Salimos a esta zona de la isla El pajarraco viene por allí En el agua Quiero recordar que me daba Así que vamos a salir del agua ¡No! Uf Por un pelo ¡Por un pelo! Vale Y busco a la cabra, eh Recordar que buscamos a una cabra Entonces me voy a tirar por ahí A ver si encontramos al pez Al pez Fulgencio ¡Cabra! Yo te busco a ti Cabra Nunca hay una cabra Cuando se la necesita Bueno, vamos a ir a por el pez Ahí Venga Vamos a ver si encontramos el pez Y Fulgencio nos deja tranquilos Que dudo ambas cosas Pero bueno Que encontremos el pececillo Así a la primera Y que Fulgencio nos deje tranquilos Le voy a llevar un bocado a él En breves A ver, buscamos un pez Globo Bueno, Fulgencio nos da síntomas de asomar Cosa buena ¡Oh! Pez globo Sí señor A por oxígeno Coge oxígeno Y abajo venga ¡No! Ya está Fulgencio aquí ando por saco Pero por qué me haces esto Fulgencio de mis amores Lárgate, lárgate No tienes nada que morderle la palsa Bueno, a ver con calma Un poquito de aquí Un sorbito de aquí Dos sorbitos de aquí Con calma y tranquilidad Venga A ver Fulgencio Te queda un golpecillo ¿Vale? No nos estropees la cacería ¿Vale? Venga, vamos Venga, acaba de venir Fulgencio Ven aquí Una Dos Eran cuatro, ¿no? O tres ahí un poquito Tres No He fallado porque Por miedo a que nos explote en la cara Vale No, 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 no Vale, 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 vale Buena, buena esa, buena esa Venga, vale Nos lo llevamos, nos lo llevamos todo ¡Vamos! Ya tenemos un pececillo Ya tenemos un pececillo Esa la buena Esa la buena Ahora necesitamos la cabra Y el pajarraco Cabra y pajarraco Esas dos cosas No tienen por qué ser en ese orden Pero esas dos cosas Por aquí Que presiento que va a venir ¿No? ¿No viene? Bueno Vamos a echar un vistazo Por si encontrásemos a otro pez por aquí Que oye, ya que estamos de suerte Nos podemos permitir otro mordijito Y sin más Pece Mira, ya está en frugencia por ahí Pececito Cuando está en frugencia Yo creo que peces no hay Pero bueno Nos metemos para adentro Allí tenemos el barco Perfecto Tenemos que dar la vuelta a la isla De hecho, quiero subir ahí arriba Porque, claro Necesito también La cabra Si no tenemos aquí la cabra No nos sirve de nada estar aquí Sinceramente Así entre tú y yo Fallao Tú también Una por otra Ojo, ojo Aquí encontramos la subidita Vale Buena subida Ojo, jabalí ¡Ahí va! Queremos dar el culete Calma, calma, calma Todos a la vez No, ¿eh? ¿Dónde estás? Eso es ¡Oh! ¡Ahí me pilla! ¡No! ¡Ahí me vuelve a pillar! ¡Suéltame, bicho! El árbol, el árbol lo frena El árbol lo frena La piedra, la piedra Algo lo frena ¡No, no, no, no! Los dos a la vez, ¿no? Que viene el pajaraco también Vale, vale, vale ¡Uf! Menos mal que no tengo esta mina, loco Frutos secos Venga, venga, jabalí ¡Vamos! 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 ¡Uy, que me vuelve a coger! Estoy a un pedrusco, ¿eh? Como me dé con el otro con el pedrusco ¡Uf! Nos bajamos abajo Subimos arriba Ven aquí, crack Ven aquí, crack Ven aquí, crack Vale, vale Es que vas como un miura, ¿eh? Te podías morir Ya, gracias ¡Oh! Que se me ha caído algo Que se me ha caído Cabeza de jabalí Vale, vale, vale Si es la cabeza, no hay problema A ver, ¿dónde está el pajarraco? Que seguro que viene ¡Ojo! No, por Dios Si hay una gallina Y no hay una cabra, ¿no? O sea, yo que necesito la cabra ¿Y no hay cabra? ¿En serio? Vale, pues ya el coco Ya lo tenemos Pues no tenemos cabra, chavales Hay que ir a otra isla a buscar la cabra Pero que si tenemos Es un tío Que nos molesta mucho Vale, vamos a ver Organicemos esto un poquito, ¿vale? Con calma Esto lo subimos aquí Y aquí, ¿qué podemos coger? Coge el cristal Coge el tornillo El tornillo si me interesa A ver ¿Dónde estás? ¡Uh! ¡Uh! Me has dado Sí, y nos vamos a casa Me has dado Y nos vamos ¿Dónde está el barco? Que estoy muy pocho Que estoy muy pocho No me hagas eso más Le hemos dado Pero un coste alto, ¿eh? Bueno, a ver Si le logro esquivar un poco más No, lo estamos jugando mucho, ¿eh? ¿Hay otro pájaro allí? Es cosa mía A ver, a ver, a ver A ver, es que tengo que esperar ¡Vamos! Vale, ha fallado, fallado, fallado ¡Ha fallado! Lo tenemos, lo tenemos Vamos, vamos Que es nuestro He visto otro pájaro por el fondo, ¿eh? No es por nada Pero bueno Ahí vamos Con uno, con otro Con lo que haga falta Y vamos a ir buscando el barco ¿Dónde está? ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale Creo que ha fallado, ha fallado ¡Uf! No lo he visto ¿Dónde estaba, macho? ¿De dónde vienes? ¡De dónde vienes! ¡Ande vas! ¿Y mi barco dónde estará? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vas? Y en mi barco encontrarás Vale, vale, vale ¡Oh, la cabra! ¡La cabra, la cabra! Ahí te llevas otro flechazo Vale, vale Y se nos va recuperando la vida Poco a poco Poco a poco Venga, vamos, vamos, vamos Llevas dos flechazos ¡Uf! Llevas dos flechazos Llevas dos flechazos Llevas dos flechazos A ver, tenemos que esquivar Vale, vale, esquivamos, esquivamos, esquivamos ¿Dónde estás? Vale, vale, vale Te tenemos, te tenemos, te tenemos Vamos, corre, 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 corre No le veo, no le veo Vamos, que le hemos dado ¡No me des! ¡Uf! Vamos, vamos, vamos Estamos a tope Estamos a tope Ya llevas cuatro flechazos por lo menos, ¿eh? Venga Venga, esto no puedo fallar ¡Vamos! Vale, ahora me vienes ¡Salto! ¡Salto! Vale, fallado ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi te lanzo otra! ¡Casi te lanzo otra! ¡Uf! ¡Ahí no sé si te voy a dar! No Muy corto Vamos a esperar a la que suba A la que suba Lanzamos arriba ¡Lanzamos! ¡Te la llevas! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale ¡Se nos hace de noche luchando contra el bicho este! ¡Pero por Dios! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Allí, allí, allí, allí! ¡Vamos! ¡Que estás aquí! ¡Sube por Dios! ¡Esa se me ha japao! Vale, vale, vale ¡Fallao, fallao, fallao! ¡Vamos, vamos! ¡Que eres nuestro y lo sabes! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Me quedan pocas flechas ¡Ahí lo tienes! Vale, 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 vale ¿Cuántas flechas tenemos? ¡Nueve flechas! ¡Madre mía! No sé yo, eh No sé yo Son muchas flechas ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Eres mío y lo sabes No podemos fallar Venga Ahora vienes Bajas Vale, aquí Aquí le puedo dar dos ¡No, no le he dado! ¡Bueno! ¡Dos flechas de nada! ¡Vale, sale mordado! ¡Esa le he mordado! ¡Esa le he mordado! ¡Fu! ¡Está cerca, eh! ¡Está cerca! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uf! ¡Ha estado cerca, chavales! ¡Ha estado cerca! Mira cómo cruza la luna Ahí, ¿sabes qué? Te voy a dar, ¿no? ¿No le he dado? ¿Pero cómo no le he dado? ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Amazing! ¡Ahora, date un remojón! ¡Madre mía! Hay que tirar cosas de aquí Te amo flumas ¡Madre mía! ¿Qué ha sido? ¿Te ha dolido, eh? ¿Cabeza? ¿Cabeza de qué? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué puedo tirar aquí? ¿Qué puedo tirar aquí? Los plásticos Que tengo muchos ¡Ojo! ¿Esto qué es? ¡Cabeza de chillón! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Solo nos queda Fabricar Bueno, 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 bueno ¡Increíble! Vale, eso nos queda Encontrar por un lado La casa Que no sé dónde está ahora mismo Así entre tú y yo Lo que viene a ser el barco, ¿vale? Luego por otro Vamos a sumarnos aquí arriba Por otro lado nos queda Hacer la última red Y coger la cabra Y yo creo que con eso Ya lo tendríamos todo visto Para sentencia Si encuentro el barco, ¿sabes? Porque Ojito con el barco A ver, ahora Es importante no matarse Hemos visto a la cabra, ¿vale? O sea que no sé exactamente dónde está Mira, hay otro pájaro por ahí ¿Es una gaviota? Es una gaviota Vale, pues si hay una gaviota por ahí Tiene que estar mi barco ¡Vamos! A ver qué estropicio me ha hecho Fulgencio Fulgencio, Fulgencio Fulgencio, Fulgencio, Fulgencio Más que morder Más que morder Ok, ok Vale Eh... No nos entretenemos Cogemos Oh, cabeza de chillón, loco A ver, tenemos el ungüento este Que lo vamos a poner aquí ¿Vale? Perfecto Ahora vamos a vaciar cosas del inventario Con tranquilidad Calma y sosiego Esto ahí Los plásticos aquí, venga ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Pum, 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 pum Aquí tengo tierra y tal Así ya vale Aquí puedo dejar la cabeza del bichejo este Y de momento ahí vamos Ok Vale, ahora me deshago de más cosas Con calma y tranquilidad Con calma y tranquilidad Vamos a hacer también ¿Ya está hecho? Ya está hecho No, pero cógelo ¿No puedo cogerlo? ¿No está hecho? Vale, falta un poquito Le falta un poquito A ver A ver, con calma Aquí Tú ponte ahí Tú ponte ahí Y tú ponte ahí Hala, uno de cada ¿Por qué? Porque yo lo valgo Vale, necesitamos hacer de estos grandes Eh... Los estandartes grandes Que ahora ya que tenemos más madera y demás Ay, podríamos hacernos... Claro, tengo cuero, ¿no? ¿No me he tenido el cuero? Es posible que no me tuviese Pero bueno, da igual Vamos a dejar aquí los huevos Y la fibra Por no tenerlo encima Eso por un lado Entonces Necesitamos Para El grande Son Tres clavos Y seis tablas de madera Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Uno Dos Llenamos esto por aquí Que se vaya haciendo Llenamos esto por aquí Eso es Vale, y frugencia y tranquilito Vale, esto ya lo tenemos Con lo cual vamos a hacer lo primero Lo explosivo Esto A ver dónde era Eh... aquí Lanzar redes Piedras y cuerdas Piedras y cuerdas Piedras y cuerdas Aquí no teníamos piedras, ¿no? No, vale Ahí tengo tres de cuero Y poco más Eh... Cuatro y cuatro Ocho, vale Explosivo Cuerdas, 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 cuerdas Cuatro cuerdas Y elaboramos Vale, recordamos No podemos fallar Imprescindible no fallar con esto Increíble Increíble Vale, a ver Vamos a coger Ahora que tenemos hueco El estofado ¿No? Se nos ha pasado el tiempo de estofado ¿En serio? ¿Lo estás diciendo en serio? Vale, espacios Con lo bien que nos iba a quedar estofadito Menudo Que desastre Bueno, no pasa nada El caso es que me hace la pena Tú levántate ¿Y qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Tenemos el lanzar redes Y vamos a hacer... Ah, sí El marco grande Y hemos dicho que necesitábamos Te lo digo ahora mismo Tablas y clavos Esto por aquí Había clavos En algún lugar de la vida Sé que había clavos O te dejé un clavito Bueno, oye Menos que una tal Los clavos eran con chatarra ¿Verdad? Ok Bueno, nos venimos aquí Ponemos este Hacemos los clavos Elaboramos uno Vamos a ponerlo Que vamos a un falle Vamos a un falle Vamos a ponerlo En la parte de arriba Para que Fulgencia No se la cargue A ver Está ahí Y ahí vamos a poner El cuervaco El chillón este Ahí estamos Y ahora tenemos que hacer Otro más, ¿no? Vale Elaboramos otro más Lo ponemos ahí ¿Dónde estás, crack? ¿Qué vas a pillar? Vale ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! Ya está, ¿no? Venga Esa es la buena Esa es la buena Madre mía Increíble Es que vamos a un falle Vale, vamos a irnos arriba Que vamos a cocinar más cosas A ver Esto Cogemos He metido dos veces Que ni sabía Que quería meter Vale Nos comemos uno de estos Otro más Y otro más Eso es, eso es Y tú vas poniéndote eso Vale Lo tenemos, lo tenemos Va mal Estoy hasta aquí A colocar tabla ¿A qué? ¿Faltaban tablas o qué? Ah, vale, vale, vale Que le faltaba fuego a esto Sigue, sigue horneando Sigue horneando Va bien, va bien, va bien Pensé que lo había perdido ya Por un momento Bueno, pues entonces tenemos Los... Ah, sí, me faltaba un marco Bueno, y el de jabalí también, ¿no? El jabalí creo que no lo he puesto O sea, que hay que hacer Otro marco más Vale, más tablas Y más marcos Sin problemas Lanzando marcas y tablos Y tablos Qué bueno soy Marcas y tablos Sí, señor Marcas y tablos Así soy yo Vale, esto aquí Esto aquí Esto lo devuelvo Esto lo cojo Esto lo consigo Esto lo conservo Y eso me lo quedo Vamos Vale, vamos a poner El último Aunque sea Aquí detrás Pero no por ello Menos importante Vale, se vea igual de bien No os preocupéis Ya lo veréis Y ahora nos ponemos La cabeza del jabalí Ahí estamos Mira, qué pedazo Cabeza jabalí Y la cabeza del pedro No, la cabeza del pedro no es No es uno grande Hay que hacer uno mediano Pues hacemos uno mediano Todo sea eso Necesitamos dos clavos más Sin problemas Qué paso Tenemos bastante chatarra Todo sea eso Vale, elaboramos Ponemos esto aquí Quitamos esto aquí Y en el mediano Pues en el mediano ¿Por qué? Para que quede mejor Y se vea mejor Pues le ponemos en el mediano Todo sea eso Ala Ojo Perfecto ¿Por qué se pone? Porque a ver El marco se ha colocado Un poco así, ¿no? De aquella manera ¿Cómo va la historia? A ver Así Entonces yo creo que Ahora ya se va a colocar bien ¿No? Sí, perfecto Cambiar texto ¿A qué? Pez globo ¿Pongo pez globo? ¿Pez? Globo Ahí estamos Terminado Sí, señor Ah, aquí puedo poner Cambiar más texto Ponemos Jabalí Sin escribir crack Tranquilo Y le vamos a poner Fulgencia Eso es Y aquí le vamos a poner Chiguido Sí, señor Madre mía Todo esto en un capítulo Increíble Vale Pues cogemos todo esto Para comer Esto para que no lo inventario Y a su vez Que se vaya cocinando Lo dicho Tenemos que ir a por la cabra Madre mía La cabra La cabra Uy, ya tenemos el cocidito Espera, espera, espera Espera Que se viene Se viene A ver Esto fuera Esto fuera Esto aquí Esto aquí Esto aquí Para lo que nos queda En el convento Esto fuera Esto aquí Ya está Dos de setillas Sí, señor Dos de setillas 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 Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ese le metemos ahí Los ponemos aquí Tenemos dos raciones de setas A ver, voy a comer una ración de setas Vamos Pues sí que sube, sí Vamos a echar un par de dragón de agua Venga Que nos vamos a por la cabra Uf, tengo Tengo esto Neh, aguantaremos Venga Inferencia va por ahí A que me doy un bocado No, vale Vale, hay que buscar la cabra Yo diría que está por lo alto ¿Verdad? Venga, recarga esto Ahí, bien Bueno, lo vamos a quitar Pues acaso Vale, ese está ahí Vamos a subir para arriba Tenemos que encontrar La manera de llegar arriba Por donde antes Para ir a por la cabra Así que saltemos por aquí Vale Una de agua Dos de agua Vamos Vale, tú no me interesas Buscamos a la cabra La cabra La cabra Que vivía en el monte Me gusta a mí un montón Porque he visto La cabra Que me mola Mogollón Así Nosotros no utilizamos las escaleras Utilizamos otras cosas Venga Vamos Esa es buena Esa es buena Buenísima Vamos Vamos Vale Desde aquí Podemos Visumbrar la cabra Seguro Vale, no es la cabra Pero sé que hemos visto la cabra Hay una cabra Porque la hemos visto Chavales Solo hay que averiguar Dónde está Por allí No Allí está la gallina La hemos visto ¡La hemos visto! ¿Dónde estás cabra? ¿Dónde estás cabra? ¿Dónde estás? De verdad Vamos a irnos A la otra punta De la isla Que seguro que aparece A ver Pues si en esta zona No está Habrá en alguna otra Que sí que esté ¿Esa es la cabra? Esa es la cabra A por la cabra La cabra Que me gusta a mí La cabra Va a tener la colección Y la cabra Mogollón ¡Al agua! ¡Yi! Como me gusta a mí esto Qué ría chula Ahí con la piedra Vale Bien Recarga Nos agazamos En busca De la cabra ¡Vamos cabra! Por un momento Ese es el ¡Oh! ¡Stop carving! ¡Tranquilo cabra! ¡Madre mía! ¡La cabra! ¡Que no faltaba la cabra! ¡Y la tenemos chavales! ¡La tenemos todo! ¡Increíble! ¡Amazing! ¡Aguésome! ¡Vamooos! La cabra La cabra Tengo la cabra Tranquilo Tranquila mija Si ya tengo a tus compadres Con uno de cada me vale Salvo que Fulgencio se lo coma En ese caso Deberíamos que hacer Pero de momento Nos llevamos la cabra Nos hemos cargado al pájaro O sea Este es un capitulazo Enorme O sea Increíble Yo también diría Si fuese como yo ¡Madre mía! ¡Vámonos! Al barco Si lo vuelvo a encontrar Se lo pierdo aquí Más rápido Se levanta la niebla Encontraremos el barco ¡Encontramos el barco! ¡Madre mía! ¡Los animales siguen ahí! ¡Increíble! Lo tenemos todo hecho ya Es que me atrevo hasta cruzar por el agua Venga Fulgencio Dame el último borrifito si quieres ¡Woohoo! ¡Qué salto he dado, eh! Estaba por infurgencia Bueno, cabra Ahí tienes Coge el huevo Cogemos huevo ¡Bueno! Cabra A ver ¿Cómo funciona esto? Yo tengo un cubo Vale Que lo vamos a cambiar por esto Entonces yo vengo Y... Y tenemos leche ¡Madre mía! Un cubo con leche Bueno, pues yo diría que ya tenemos todos los animales que hemos visto Tenemos a la llama esta que nos da pelaje Tenemos a la cabra Tenemos aquí el webipandi este de la gallina Hemos matado todos los animales posibles, sabidos y por haber hasta ahora Hasta que saque la nueva actualización con las ratas grandes Y esa y demás Que van a sacar una especie de boss de rata enorme Y ratas por ahí en sí, en general Me llevo de todo Vamos a tope Ya estamos todos Mira, aquí tenemos los cuatro bosses que hay ahora mismo Tal cual es Los pez globillo y demás Y esas cosas Así que bueno Simplemente, pues a ver Nos quedaría hacer recetas Y hacer la vestimenta Pero es cuestión de visitar islas Coger cuero Matar jabalís Y hacernos la vestimenta Con lo cual yo diría que lo dejo ya todo por hecho A expensas de la nueva actualización Así que nada muchachos Espero que os haya gustado esta serie ¿Cuántos días hemos estado sobreviviendo? Días sobrevividos, 53 En 53 días hemos conseguido hacerlo todo Se puede hacer más rápido, seguro Pero, como yo, ninguno Así que espero que os haya gustado Fulgencio a todos Nos despedimos Y quién sabe En un futuro más Adiós, chao, chao Nos vemos Tenemos de todo Cabras, animales, pájaros Y más Suscríbete Hazlo ya No sé qué esperas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!